A orillas de una laguna Y yo más me apresuraba para verlo aunque un poquito No te escondas chichimoco déjame verte otro poco No te escondas chichimoco déjame verte otra vez Te confunden con ardilla también con un ratoncito Pero yo te reconozco aunque eres muy chiquitito Las rayitas en tu espalda siempre se dejan ver Mientras buscas semillitas y muchas nueces para comer Mientras buscas semillitas y muchas nueces para comer No te escondas chichimoco déjame verte otro poco No te escondas chichimoco déjame verte otra vez Parece que tienes prisa con tu paso tan ligero Saltando de lado a lado ahí entre tantos agujeros Yo desde aquí te veo mientras mi guitarra toco Disfrutando de la vida y de mi agüita de coco No te escondas chichimoco déjame verte otro poco No te escondas chichimoco déjame verte otra vez No te escondas chichimoco déjame verte otra vez No te escondas chichimoco déjame verte otra vez Déjame verte otra vez Déjame verte otra vez